Música Música En penumbras y radiantes contentele Azucenas impiradas con tu ser A la vista muy cerca la divise Escultura de una hembra pude ver Hilos de arena conformaron el camino Que me llevaron al campo de tu amor Desecho por viento despavorito En penumbras el camino borró Ven acá dulce anhelo En penumbras rogando le pedí Con turbado mire al cielo Al volver a mirarla no la vi Con los brazos extendidos me acerqué Al sitio donde poco antes la vi Ya se fue que el dolor y su aroma quedó allí Me embriague de pesar Agobiado sin hablar Un saludo El baixao al doctor Silvio García El baixao al doctor El baixao al doctor El baixao al doctor Has evacuado el poderío de mi alma Ilusiones fugaces ya no están Azucenas y radiantes se incomodan Los aromas en penas bellas se van Busco tus pasos siguiendo tu suave aroma Preciosa rosa inmaculada de un rosal Te fuiste a la aventura o al dolor De tu inocente deseo soñador ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Escondida mi tesoro original Ven acá, escúchame Que presiento el dolor de un mundo infernal Tu aroma a pensar en ti me acostumbra Si regresas te pido que sea en penumbras Aquí estoy suspirando con deseo Dios te cubra devolver Suplicando que regreses en penumbras Ay, hombre Ay Ay Ustedes me siento Ustedes me siento